Hola bailadores, el día de hoy te vamos a enseñar a hacer el paso básico de huapango en pareja con un adorno. Nosotros somos Oscar y Luz y comenzamos. Comenzamos con el paso básico, hombre vas a comenzar con tu pie izquierdo, mujer con el pie derecho. Comenzamos haciendo la marcha en el lugar, vamos a comenzar marchando, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Pero a esto le vamos a agregar una flexión, vas a hacer una flexión con tus piernas porque esta flexión nos va a permitir tener un buen contacto con la pareja. Entonces de acá vamos a hacer cambios de peso, repetimos la marcación y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora este paso básico va a ir con un pequeño muelle, ok? Con un resorte o un brinquito. Entonces lo vamos a hacer pero ya un poco más brincado. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer un traslado hacia adelante y hacia atrás. Muy importante, los pies nunca van arrastrados. Siempre vamos a procurar levantar los pies pero tampoco al grado de de plano ya hacer un brinco muy grande, ok? Ni muy arrastrado ni muy brincado. Entonces va un término medio, marcamos en el lugar la base y después se va adelante y atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, adelante. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con la parte en pareja. Vamos a tomar a la mujer con brazo derecho. La vas a tomar por la espalda, ok? Del homóplato y vas a subir tu codo. Muy importante, vamos a subir el peso hacia arriba ayudando a la mujer para que se sostenga. Las piernas van flexionadas, ok? Y pierna derecha va entre las piernas de la mujer. Muy importante mantener esta flexión para estar en contacto con ella. Mano izquierda, la vamos a pedir el brazo. Para la mujer, la mano izquierda va en el cuello del hombre, la mano derecha en su mano y aquí es bien importante bailar sobre las puntas del pie, más si eres como yo, que eres muy chaparrita, a diferencia de tu pareja. Bien, entonces vamos a marcar el paso básico que vimos sueltos, pero ahora con la pareja marcamos 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí mujer debemos procurar que nuestra cadera vaya pegada a la cadera del hombre, las piernas rozando el muslo del hombre y los pies lo más cerca de sus pies. Eso va a facilitar mucho el trabajo. Observa, lo vamos a hacer en el lugar y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué es lo que no tiene que pasar? Que te separes. Mira, lo marcamos. 1, 2, que te vayas separando porque aquí nos vamos a ver chistosos. Otra. Esta es bien pegada, pero que separes los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada de esto tiene que pasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nada de esto tiene que pasar. Vamos a explicar el adorno para la cadera de la mujer, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer el hombre? Hombre, vamos a mantener nuestra flexión, pero nuestro pie derecho lo vamos a colocar en punta, ¿ok? Lo vamos a colocar en punta. Esto nos va a servir para poder mover la cadera de la mujer. Entonces lo que vas a hacer es que vas a mover tu pierna de un lado hacia el otro, ¿ok? De manera horizontal. Muy importante, no lleves tu cadera hacia atrás, ni tu espalda. Mantén la flexión. ¿Para qué? Para que no se pierda el contacto. Si yo me hago hacia atrás, ya no voy a poder marcarle correctamente a la mujer. Entonces mantente en sitio y simplemente vamos a marcar de un lado a otro, ¿ok? La marca tiene que ser muy ligera. Bien, ahora lo marcamos con la pareja. Hacemos la flexión. Coloca la punta de tu pie y marcamos. Y adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora marcamos una base en el lugar y lo hacemos más fluido. Marcamos siete y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se va. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos con el movimiento de la cadera para la mujer. Recuerda que la pierna derecha del hombre está entre tus piernas. La rodilla está entre tus rodillas. Tienes que estar apretando, haciendo una ligera presión para que puedas seguir el movimiento. Entonces, flexiona. Vas a llevar tu cadera a un lado, pero la vas a llevar a una diagonal, poquito. De ahí vas a hacer un medio círculo y ahora vamos al otro lado. Diagonal, medio círculo. Esto es muy chiquito, no vas a poder darle mucha amplitud porque está el hombre. Entonces marca un, dos, un, dos, un, dos, uno, dos. Ahora lo vamos a marcar sobre las puntas del pie. Puntas, flexiona rodillas y marca siete y un, dos, un, dos, un, dos, uno, dos. Ahora cuando estamos solas la movilidad es poca. Ahorita que tome pareja vas a ver cómo lo puedes hacer todavía más grande. Bien, tomamos a la pareja y recuerda, haz una ligera presión para que puedas sentir el movimiento que te va a marcar el hombre. Entonces observa, si yo no hago el movimiento de cadera se ve así. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. El hombre te marca un movimiento lateral, eres tú la que lo exagera. Entonces lo vamos a exagerar. Siete y un, dos, un, dos, un, dos, uno, dos. Ahora te vas a ayudar con la mano que está en la espalda o en el cuello y con la otra. Tómalo bien pero no te cuelgues. Y aquí hombre recuerda lo que dijo Oscar de tomar y sostener para que la mujer pueda mover la cadera de manera libre. Entonces marcamos una base y después el adorno. Siete y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Adorna. Un, dos, tres, cuatro. Exagera. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, ocho. Bailadores gracias por llegar al final de este video. Si te gustó regálanos un like y coméntanos si quieres una segunda parte. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales que van a aparecer en pantalla. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestro siguiente video. Y recuerda no dejes de bailar porque la práctica hace al maestro. Esto es Baila Facilito y nos vemos hasta la próxima. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestro canal.